Cali, pintado de azul Volare, oh, cantare, oh, azul Pintado de azul Volare, volare, volare Viajando entre nubes de azul Fue volando, volando feliz A lo alto del cielo o acerca del sol Y a la tierra más chica se hacía de un raro color Mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Soñando Voy soñando Oh, yeah, ah, ah, ah También cantando Oh, oh, azul Pintado de azul Volare, volare, volare Viajando entre nubes de azul Pero yo creo que un sueño así nunca más volverá Y que yo me pintaba la cara y las manos de azul Y de improviso el viento feliz me llevaba Hacia la luna brillando en la noche cantaba Soñando Voy soñando Oh, 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 también cantando Oh, 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 también cantando Cantando Oh, 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 azul Pintado de azul Volare, volare, volare Viajando entre nubes de azul Fue volando, volando feliz A lo alto del cielo o acerca del sol Y a la tierra más chica se hacía de un raro color Más un caje del cielo cantaba esta dulce canción Volare Canta mi coro Oh, 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 yeah Canta Estoy encantando Oh, 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 oh Te digo que la cosa, la cosa se puso, se puso de azul Qué linda margarita, piquitita de azul Azul, pinta de azul Qué lindo suena, lindo suena mi coro Azul, pinta de azul Vino un ángelito y me digo Oye, ligero Azul, pinta de azul Si quieres volar, vente conmigo Azul, pinta de azul Y nos fuimos volando por Puerto Rico Azul, pinta de azul Pinta margarita, margarita, piquitita de azul Azul, pinta de azul Yo te digo que nos fuimos volando ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Anda! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Anda! ¡Eh, eh, eh, eh! Este borincano se lo dicen italianos ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué se dice? ¿Cómo estás? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No sé cómo tú quieres ¡Oyeme, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Linda, 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 linda Linda Margarita ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ronco, ronco ¿Qué estoy ahora? ¡Eh, eh, eh, eh! Yo te digo que la cosa se está poniendo sabrosa ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!